Demostración de envasado de yogur con la envasadora selladora AMC en Bufalinda. Vemos yogur tipo griego 100% leche de búfala. Ahora vemos envasado de mozarella de búfala Bufalinda, con llenado de líquido de gobierno y sellado, también utilizando envasadora AMC. Nueva planta Bufalinda para el mercado local venezolano y exportación.